La oportunidad de ser la número uno en la lista. Empezamos con el tema otra vez. La lista. Vamos a hacer, vamos a empezar por ese ejercicio. ¿Qué te parece? Las personas que nos están viendo el día de hoy, que hagan una lista de cuántas veces piensan en ellas. ¿Cuántas veces piensan en ellas? ¿A qué me refiero? Para ir, hacer su pasaje, para hacer el review, para darse tiempo para ir al cine, solas. Leer, algo para mí. O sea, primero yo. Un espacio que te ves en tu casa, tus cinco minutos, tus quince minutos, donde no hay, no hay WhatsApp ahorita, no hay nada. O donde, out, la tarjeta roja, como en la camisa, vámonos. Vamos a, o sea, haz la lista. ¿Qué día? ¿Cuánto, cuándo, cada cuándo lo haces? No, haz una lista una semana, un ejercicio, vamos a hacer el ejercicio. Durante una semana, pon en la lista cuántas veces pensaste en ti y cuántas veces perdiste el tiempo para ti. Bueno, pero ahora antes de seguir con la lista, necesito que nos digas dónde te vamos a poder localizar, pero que luego me escriben y que te escriban directamente para saber qué es lo que pasa si estamos haciendo o no bien la lista. Bueno, quizá no hacerla bien o mal, sino simplemente que les dé una guía. ¿Te parece bien? Pues me parece bien. Estoy en las redes sociales, tengo un fanpage que es Tony Torres, como figura pública, y mi correo es comunicación arroba TonyTorresPR.com. Tony Latina. Muy importante. Todo lo ponemos aquí en la pantalla, entonces ahí ya no hay pierde. Bueno, entonces hacemos la lista y luego, comadre. Durante una semana hay que observar al final del día, ya que te vas a acostar, cuántas veces fui primero yo, cuántas veces fui yo primero. Si en esa lista fuiste la última, entonces vas a generar el hábito de pensar primero para ti. Un hábito se genera en 21 días, siempre. 21 días, ya sea en la mañana, en la tarde, a la hora que tú elijas, eso vas a iniciar. Todos los días, primero yo, te vas a levantar primero yo, te vas a ir al espejo primero yo. Y eso te va a generar que tú pienses hacia ti. ¿Qué pasa con estos pensamientos cuando no están ordenados, Rebeca? Siempre empieza el sentimiento de culpabilidad, como lo hablaba hace rato, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Si yo me voy a ir al cine, pero mi hijo, mi hija, mi esposo, la persona que está a tu lado. O sea, mamá, ¿me puedes llevar a arreglarme? No, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque me estoy arreglando el pelo hoy yo. Y tipo, y te dicen, a ver, ¿cómo? ¿Cómo no? Y siempre me llevas, ¿no? Sí, no, o ¿por qué? O sea, ¿por qué no me llevas? Y no hay nadie más que me pueda llevar. Y a veces te puedes sentir mal, ¿por qué? Porque no la ves, porque trabajas, porque es lo que tú quieras. Pero hay veces que sí es importante a dártela palpacho, ¿no? A veces. Siempre. Bueno, te levantas y te abrazas. Yo me quiero, me amo, me respeto. Algo muy importante que acabas de decir. Quizá no sabemos comunicar asertivamente o sentimos que esa parte de culpabilidad vuelve a lo mismo. Voy a rediseñar. Si tú le dices a la persona, me encantaría acompañarte, sin embargo, por el momento me quiero regalar un tiempo para mí, se siente y se percibe y lo tomas diferente. Si yo le digo a la persona, ¿sabes qué? No, porque me toca a mí y nunca entiendes y siempre estoy haciendo las culpas. Para ti hay un sentimiento de culpa. O sea, estás aventándolo. O sea, entonces, para que tú estés bien y no te sientas mal, que vayas tan fluyendo, digamos, vámonos, tranquilo, me encantaría. Sin embargo, me toca hoy mis cinco minutos. Me voy a ir a gritar a la montaña. Me voy a ir a comerme una manzana. Pero yo me voy a arreglar ese tiempo porque me lo merezco. Al final del día, ¿qué es merecer? Es un premio para ti. Claro. Es un premio. Lo que tú decidas hacer, pero que sea para ti. Ahora, eso es bien importante, esto que me regalaste. Y que quisiera que todo mundo tuviéramos, ya sea la llave, el lápiz, la varita, como le quiera llamar cada quien. Dime, ¿para qué lo vamos a hacer? Esa llave para mí significa la actitud de la vida. Todo lo que tú haces, si lo haces con una muy buena actitud, vas a obtener siempre un muy bueno. Tú tienes dos opciones en esta vida. Elegir, levantarte, gris. Todo es gris. Si se te ponió la llanta, se me ponía todo gris, todo gris. Vas viendo todo gris. Pero si tú cambias tu actitud, y dices, bueno, eso te ponió la llanta, no pasa nada, lo voy a arreglar. Tengo con quien lo resuelves. Es un momento en donde tú eliges cambiar el switch, cambiar la actitud, decir, ¿sabes qué? Sigue adelante, no pasa nada. ¿Estás de acuerdo que cuesta lo mismo pensar positivo que negativo? Totalmente de acuerdo. Yo lo comparto siempre en mis conferencias. Tienen dos opciones. ¿Quejarse o no quejarse? Pensar en negativo y pensar en positivo. Blanco y negro. ¿Y qué eliges tú? Para mí, a raíz de la muerte de mi mamá, siempre he traído una llave, que significa que me va a recordar que de mi actitud va a depender todo. Tú podrás tener, la gente podrá tener un gran talento en la vida. Un gran, gran talento. Pero si tienen una mala actitud, se van a quedar en ese año. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, volviendo al tema de, ¿qué voy a hacer yo para estar bien yo? Primero debo saber qué me pasa a mí. Entonces, el primero yo empieza con hacer un, así que un diagnóstico, me voy a hacer una radiografía y decir, ¿a dónde voy a ir y qué quiero? Y entonces, ahí también detectar cómo es mi actitud ante la vida. Me quejo. Todo el día estoy echándole la culpa a mi enfrente. Al final del día, Rebeca, nosotros somos responsables, cada uno responsable de su vida, de sus acciones, de sus resultados. Y de dejarte que te respete, dejarte respetar. O sea, todo va, siempre tiene un efecto. Siempre tiene un efecto. ¿En positivo o en negativo? Toni, ¿qué es lo que cambia en nuestra vida cuando decidimos realmente ser primero nosotros? Tomar esa rienda, ¿qué cambia? ¿Para bien, qué cambia? Cambia todo. Nosotros somos energía. Entonces, si tú estás dándole el poder a alguien en tus pensamientos, ¿qué es darle poder a una persona? Es estar pensando en la persona y en todo lo que hace la persona. Estar pensando en lo que los demás hacen. Cuando tú regresas la energía a tu ser y empiezas a aprender a ponerte en el centro, todos somos seres humanos. Nadie somos perfectos. Sin embargo, va cambiando todo tu entorno. Todo tu entorno, como si fuera una maderita mágica, y de repente, ¿cómo? Pero todo cambia. Igual con la actitud. Cuando tú modificas, transformas y cambias esa actitud ante la vida. Yo voy a hacer un ejemplo. Yo me pongo tus lentes. Entonces, yo me pongo tus lentes de la actitud de uno a la otra. Ya me los puse y voy cambiando. Pero yo soy la única persona que elige cambiar la perspectiva. Entonces, si yo cambio esa perspectiva hacia mí, todo, todo va a cambiar. Total, todo. ¿Y qué es lo que la gente desea? Estar mejor. Estar tranquilos. Estar en paz. ¿Qué te da esa paz interior? Ir hacia adentro. Autoconocerte. Autoconfrontarte. A nadie nos gusta que nos digan en lo que estamos bien o mal. Pero, ¿quién es ese juez? Yo. Tony, y por último, yo quisiera que me dijeras, cuando decidimos el ser primero en la lista y decir, bueno, a partir de hoy ya, hoy voy a tener mis 15 minutos para mí todos los días o voy a ir a correr a la montaña o lo que tú quieras, como cada quien quiera. Y la familia reacciona o tu pareja reacciona. ¿Cómo explicarle cómo? Porque yo estoy segura que mucha gente a partir de hoy puede llegar a decidir tener ese espacio o decidir, hoy voy a ser primero yo y a partir de hoy. Pero la pareja me puede decir, a ver, pero si antes no ibas a correr. Antes me tomabas la llamada a las 8 de la mañana o a las 7 y ya me estabas mandando mensaje y ahorita, ¿qué onda? O sea, ya no estás pendiente de mí. Es la situación de la pareja. Yo te digo una cosa. Eso, finalmente, no utilizo la palabra problema, es la situación del enfrente. Vuelvo a lo mismo, escucho muy egoístico. Pero nadie es propiedad de nadie. Yo no te pertenezco porque tú no me pertenezco. Yo estoy contigo porque quiero, porque lo elijo, porque decido. Entonces, si yo he decidido para estar mejor regalarme 5 minutos diarios y no es quitarte la prioridad, sino la prioridad vuelvo a ser yo. Y tú sabes, aprendes a negociar con la persona, con tu familia, con tu pareja, va a fluir. Pero si lo haces montar en tu cabello. Ah, no, ahora me toco porque me toco, porque me quiero en el programa. No, tampoco se trata de eso. Se trata de decir, ¿qué quiero yo? Bueno, yo quiero darme la oportunidad de ser primero yo durante el resto de mi vida a partir de hoy. Se vale, se vale, se vale decir, no, permíteme, ¿sabes qué? Hoy elijo primero yo y la persona que esté a tu lado te va a querer y te va a respetar. Y si no, qué pena, pero hay que hacerlo porque si no lo hace uno, ¿quién lo va a hacer? En conclusión, tres pasos para poderlo lograr. Tomar la decisión, no sentirte culpable y esa acción durante 20 días para generar una. Sencillo, muy padre, Toni. Pues 21 días. 21 días, sí, 21 días es un hábito definitivamente. Te agradezco que estés aquí con nosotros, me encanta. Creo que es un tema que a muchas nos levanta la antena porque realmente son pocos los, la gente que conocemos que realmente se fija o se pone en el número uno de la lista. Y cada vez hay más. Te agradezco muchísimo, Toni, que estés con nosotros, estoy bien contenta. Esto es Vive en Equilibrio y espero realmente que les haya servido este tema, que podamos a partir de hoy tomar una nueva decisión. Hacer cosas diferentes para lograr cosas diferentes. Yo soy Rebeca Solano, estuve con Toni Torres y esto es Vive en Equilibrio. Y nos vemos muy pronto.